¿Sensaciones ahora que acaba de salir la carrera, después de todo lo que has supuesto organizarla y demás? Pues es la tranquilidad. Cuando la carrera sale hecha en marcha, la verdad es que te quedas tranquilo porque está todo controlado. Recorrido voluntarios en sus puestos, policía local previsto, sanitarios en sus sitios, así que todo va a ser norte. En cuanto a participación, nivel de participación, etcétera, ¿lo que esperabais? Sí, prácticamente. Ha habido un 10% más del año pasado, ha habido casi 60 corredores, así que yo creo que un éxito. El día es inmejorable, así que estoy muy contento con esto todo. ¿Esta carrera, ¿alcanza su techo o todavía puede crecer un poco más hacia dónde quieres llevarla? Se ha mantenido, la carrera se ha mantenido. Normalmente en las carreras está más en la participación. Yo creo que el techo es una carrera de 10.000 kilómetros, son mis participantes, que es lo que alcanzamos en Segovia. Así que yo creo que el techo está acogido y ahora hay por dónde mantenerlo. ¿En mente alguna novedad? ¿El rugby o la carrera está bien como está? La carrera la mantenemos, funciona bien como está y si no pequeños vendáis para mejorar año tras año, que lo que intentamos, pero en esencia la carrera se mantiene. ¿Algo de los corredores que vienen de afuera que os digan que les gusta especialmente con lo cual repito? Probablemente el cochinillo. El cochinillo es por lo que viene aquí la mayor parte. Así que la vienen a aprovechar, a pasar el día, aciedad, el aburruto, pero sobre todo poner la comida después. ¿Está? ¿Está? Vale, chicos. Vale, chicos.